Integrantes de la Brigada Henry Riff retornan a la patria después de brindar sus servicios en Panamá. Nosotros llegamos a Panamá en una situación epidemiológica bien compleja. Fuimos bien aceptados por el personal médico panameño y el cúmulo de pacientes era bien alto de personal enfestado. Logramos disminuir la movilidad y la incidencia de este flagelo que va atacando al mundo entero, incluso la mortalidad. A los cubanos les pido confianza en nuestros científicos, en nuestros médicos, que nos cuidemos. Los cubanos agradecemos el sacrificio y la entrega del Ejército de Batas Blancas de la Revolución. La excelencia de la medicina cubana y la disciplina de sus galenos son banderas que se alzan con orgullo en cualquier parte del mundo. Arelis Díaz en directo.